Y bueno Yo porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Sufrimiento que me parte el alma Porque tú te fuiste y tú ya no estás Y no me importa confesar a mi pena Y no me importa que vea mi dolor Te estoy sufriendo porque tú te fuiste Y sola estoy, y sola estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Y dale, y dale sabor Mi gente bonita Y bueno Yo porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar a mi pena Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y sola estoy, y sola estoy Y cuando volverás Y cuando volverás ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Y ya se cansaron Con las palmas Con las palmas Y con las palmas Arriba, arriba Y con las manos Con las manos Arriba Rexona no se abandona Rexona no se abandona Rexona no se abandona Rexona no se abandona Rexona compadre Y si no hay Rexona Oye compadre Oye compadre ¿Y se saben el juego del calamar? ¿Sí o no? No se lo saben No se lo saben Vamos a ver Vamos a echarle una compadre A ver qué tal A ver qué tal sale En Omentepede El juego del calamar Jugaremos Muévese luz verde Nadie se mueve No respiren La de oro Adivinado Ahí está Eso mi gente Vámonos bailando Vámonos gozando Rico y sabroso Órale we Para todos ustedes Muchas gracias mi gente Muchas gracias Con eso no lo hicimos Adiós sino hasta la próxima Muchas gracias ingeniero Sale maíz Su musical sonora Ese tema para complacer Se llama Para todos los hombres Que le gusta tener De una De dos y de tres Como mi compa Edwin Vámonos bailando Se llama El Mujeriego Suenala Que goza Oye compadacho En Acapulco Y luego el Mujeriego Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Marachela Mujeriego 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 Que sacrifica la vida Del hombre Mujeriego 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 Que se anda atrás De la carne Como el bolero Mujeriego Mujeriego Que sabrosa la vida Del hombre Mujeriego 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 Que se anda atrás De la carne Como el bolero Anda preguntando ¿Dónde van a poner un baile? Mujeriego 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 Aunque sea casado Puede echarse un palito al aire Hasta dos compadre Hasta dos Anda preguntando ¿Dónde van a poner un baile? Mujeriego 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 Y si no Que le pregunten El hombre del bajo Se la voy a contar Se la voy a contar Una noche con la esposa Y otra con la querida Después se va con la rosa Y ahí mismo la amarilla Al salir Mira Carlota Viene con un policía También le compró una ropa Que le ofreció el otro día Y por todas esas cosas Para en la comisaría Eso Un fiscal Solo Otra vez, otra vez Y dice ¿Tiene sabor? ¿Dónde van a poner un baile? Mujeriego 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 Aunque se ha casado, puede echarse un palito al aire ¿Hasta dónde? Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? ¿Será algo de de mes? Aunque se ha casado, puede echarse un palito al aire Y si no, que le pregunte al hombre del sac Ese sí sabe, sí señor Y lleva el sabor Sóplale, chamaco De revés en cuatro Oye, ingeniero Súbele Y se prendió la gozadera De lo que goza Vamos, el caballero Y dijo el hombre del sacerdote Vanolito Ramos El chiquitino Y se prendió la gozadera Y se prendió la gozadera Oye, chamaco Se viene el palito Y dice ¿Qué, qué, qué, qué? Mi novia Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ya no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán Palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando el invierno se va Yo lo mantengo en primavera Cuando el invierno se va Yo lo mantengo en primavera ¡Qué bonito de Guayacán! Que bonito, que huayacán Que sabroso, que huayacán Que tan bueno, que huayacán Que tan chulo, que huayacán Que tan rico, que huayacán Que, 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 que Goza Lupita me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que no tengo nuevecito Pero tú me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que no tengo nuevecito Hay palitos de huayacán De flores y a donde quieras Palitos de huayacán De flores y a donde quieras Cuando el invierno se va Yo lo mantengo en primavera Cuando el invierno se va Yo lo mantengo en primavera Que bonito, que huayacán El palito, que huayacán Que bonito, que huayacán Que sabroso, que tan bueno, que tan chulo, que tan rico ¡Espero que goza!